y como es habitual esta mañana el director técnico de la Unión Eléctrica Lázaro Guerra Hernández compartió información actualizada de la situación electroenergética nacional al ser entrevistado por el periodista Bernardo Espinosa tenemos un fragmento para la hora de la máxima demanda estamos estimando una disponibilidad 2.604 megawatt con 2.750 megawatt de máxima demanda pronosticada eso es un déficit de 144 megawatt estamos estimando una afectación en el orden de los 214 megawatt tenemos una unidad en avería que es la unidad número 3 que estamos trabajando en el diagnóstico de la avería que tienen en estos momentos se está trabajando intensamente para diagnosticar la causa raíz del problema para su posible solución y tenemos en mantenimiento 3 unidades ya se han incorporado un grupo de unidades que estaban cumpliendo periodos de mantenimiento y nos queda que a finales de este mes ya se nos va a incorporar estamos estimando que se nos va a incorporar el sistema la unidad 4 de la termoeléctrica la unidad 4 de la termoeléctrica la unidad 4 de la termoeléctrica a mediados de este mes de mayo también se nos va a incorporar al sistema y ya la unidad número 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo de Renteque para el mes de junio se nos va a incorporar al sistema eléctrico nacional pero dos de las más importantes unidades la termoeléctrica guitera con 230 o 240 megawatt que nos puede aportar al sistema y la unidad 4 de la termoeléctrica entre 130 y 140 megawatt es un aporte evidentemente importante al cubrimiento de la demanda del sistema de hecho incrementa la capacidad de potencia disponible de la generación base del sistema que es la generación térmica en los meses más calurosos del año la energía de servir es muy alta y por tanto la generación base es muy importante que tenga la mayor disponibilidad posible y estamos trabajando como estrategia para llegar a los meses más calurosos julio y agosto con una disponibilidad en la generación térmica que nos permita tener posibilidad para cubrir la demanda y estamos trabajando en este minuto en esas tres unidades dos de las más importantes sistemas y bueno la termoeléctrica la unidad número 6 de la termoeléctrica RENTE que ya para el mes de junio también se nos va a incorporar al sistema en paralelo estamos también haciendo acciones en la generación distribuida tanto en la generación AFIR como en la generación A10 para ir sosteniendo la disponibilidad también que nos permita tener una capacidad potencial disponible en esta tecnología que también permita entregar un nivel de energía al sistema eléctrico nacional en la generación que también nos va a incorporar